Eh, llámame loco, eh, pero me gustaría saber si te preguntas si se puede ganar masa muscular saltando la cuerda. Hombre, pues sí, ¿no? Si puedes contármelo... genial. Pues perfecto, porque en este vídeo te lo voy a contar. Atento, saltar la cuerda es un increíble ejercicio cardiovascular, ya que no necesitas conocimientos previos para lograr resultados. Además de ello, su práctica es muy gratificante y diversa, pudiendo plantear nuevos retos y objetivos a corto y medio plazo. Este dato es evidente, pero importante de mencionar para todo lo que se viene a continuación. Y es que ciertos estudios han revelado que saltar la cuerda es un entrenamiento muy efectivo para mejorar la fuerza y la resistencia, favoreciendo la velocidad e incluso la potencia de salto. Pero cabe mencionar que no solo mejora la resistencia, también implicará un aumento en el trabajo de las piernas, abdominales, brazos e incluso el torso y los hombros. Pero aquí es donde entra la gran duda. ¿Un trabajo de saltar la cuerda podría producir un aumento de masa muscular? Saltar la comba es un ejercicio de fuerza-resistencia, y eso significa que tu cuerpo deberá acumular cierta fuerza para poder mantenerla durante un periodo de tiempo determinado. De esta forma trabajarás tu condición física a la par que tus músculos se verán reforzados. Que sí, que sí, que eso está de locos, pero ¿cuáles son exactamente los músculos que se trabajan saltando a la cuerda? Este es un dato difícil de determinar, ya que tu cuerpo trabajará diferentes músculos según el ejercicio, intensidad e incluso el tipo de cuerda que utilices. Para poder definir los músculos implicados en el salto con cuerda, primero deberemos desglosarlos en dos grupos, principales y músculos de apoyo o secundarios. Los músculos principales son aquellos músculos que se utilizan en el salto, independientemente de la intensidad o tipo de cuerda. Estate atento porque lo que te voy a contar ahora es súper importante que lo entiendas. ¿Por qué? Dos motivos. El primero te ayudará a entender tu cuerpo, y el segundo que aprenderás qué saltos utilizar para lograr los máximos beneficios con dichos saltos. Tríceps sural. Los músculos del gemelo se activan para impulsarse en el salto, flexionando la articulación de la rodilla a la par que extendemos y rotamos el pie. Cuadríceps femoral. Músculo responsable de la correcta extensión de nuestro cuerpo. El cuadríceps también se encarga de controlar el peso de la amortiguación y el salto. Oye tú, tan mal no ha estado, ¿no? Ha estado bastante bien, creo yo. Creo que me he explicado bien. Si no, me lo dejas en los comentarios. Pero bueno, en definitiva, pasamos ahora a los músculos de apoyo. Los músculos de apoyo son aquellos músculos encargados de estabilizar el cuerpo y aplicar la fuerza pertinente en el control y movimiento de la cuerda. Recto abdominal. Músculo que se implica en el correcto posicionamiento de nuestro cuerpo, lo que le estabiliza y le proporciona el equilibrio pertinente. Erector de columna. Su principal función es enderezar la columna vertebral y ayudar a que la cabeza se mantenga recta durante el salto. Músculos de la muñeca. Estos músculos serán activados en la rotación del antebrazo, permitiendo el correcto movimiento de la cuerda durante el salto y activando 16 pequeños músculos de la zona. Bíceps brachial. Músculo encargado de doblar y estabilizar la articulación del codo, creando una tensión continua durante el salto. Deltoides. Músculo formado por tres cabezas, la anterior, la posterior y la media o lateral. Su principal función será la de estabilizar y mantener la postura erguida al practicar el ejercicio de saltar la cuerda. Y voilà, ya conoces los músculos implicados en el salto a la cuerda. A ver, es una información que quizá no es la más relevante del mundo, pero está bien entender la verdad. Efectivamente, por el simple hecho de saltar la cuerda, nuestro cuerpo activará una serie de músculos que necesitarán despertar para poder efectuar el movimiento de la forma más eficiente posible. Y a ver, que no haya nombrado otros músculos no significa que dichos músculos no se trabajen saltando a la cuerda, porque como bien sabemos, e igual que el running, saltar la cuerda activa todo el cuerpo. Pero quizá esta activación no es suficientemente elevada como para poder producir ningún estímulo eficiente al músculo en sí. Entonces no se producirá hipertrofia. ¿Me explico? Y es que la ciencia ha demostrado que para poder generar un aumento de masa muscular será necesario aplicar 5 conceptos clave en tus entrenamientos. El primero de ellos será la intensidad, ya que si no aplicamos el suficiente estímulo a nuestro cuerpo, no le daremos la dosis de entrenamiento necesaria para crear una adaptación positiva y generar así hipertrofia. Esto es evidente, ¿no? De nada sirve entrenar por entrenar. Hay que tener claro todo lo que vas haciendo, apuntarlo todo, anotarlo, y así sabrás si realmente estás progresando o no estás progresando. Es que no tiene vuelta de hoja. Programación y periodización. En todos y cada uno de nuestros entrenamientos debemos saber qué hacer. Por ello deberemos tener un objetivo y trabajar en base a él. Es que a ver, perder el tiempo es sinónimo a no lograr resultados. Y no lograr resultados es sinónimo a perder la motivación. Y perder la motivación significa que abandonarás en el proceso, tío. Es que seguro, porque es que si no estás motivado, hasta luego. El descanso es igual de importante que el entrenamiento, ya que sin él no dejamos que nuestro cuerpo se recupere tras el estímulo que le aplicamos, produciendo el efecto contrario a la hipertrofia, sobreentrenando a nuestro cuerpo e incluso pudiéndonos lesionar. A ver, voy a repetir esta frase una vez más, pero espero que tenga que ser la última. Más no significa mejor. Entrenar todos los días no significa que conseguirás mayores resultados. Es más, seguro que ocurrirá todo lo contrario, tío. Y es que el volumen de entrenamiento podría ser clave, ya que de nada te sirve entrenar solo una vez a la semana. Para lograr los resultados deseados, la ciencia ha revelado que se debería entrenar de dos a tres días a la semana para conseguir ese objetivo de ganancia de masa muscular. Evidentemente, eso dependerá del tiempo que lleves entrenando. ¿Verdad que no te pondrás a trabajar el pectoral día tras día, hora tras hora, si no has entrenado en tu vida? Porque es que te puedes hacer daño. Entonces, hay que tener conciencia de ello. Claro, y ¿cómo vamos a ganar masa muscular sin antes aplicar el concepto primordial? El superávit calórico. Término que hace referencia a esa acción de consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantener el físico que tenemos actualmente. ¡Qué bueno, tío! Ya te he contado todo lo básico que necesitas saber en cuanto a la hipertrofia. Y ahora es cuando viene la pregunta del millón. ¿Es posible ganar masa muscular saltando la cuerda? ¿Quién sabe? Venga, que te lo cuento. Responder esta cuestión de forma clara y contundente podría llegar a ser complicado debido a que saltar la cuerda no es un tipo de entrenamiento enfocado a la fuerza, potencia o hipertrofia. Ahora bien, cualquier tipo de entrenamiento pautado y estructurado de forma eficiente podría lograr ligeros resultados en ganancias de masa muscular. Aunque claro, piensa que una persona que ya ha entrenado 2, 3, 4 años, hipertrofia o a rangos de hipertrofia, mejor dicho, con el propio peso corporal o con pesas, me da igual. ¿Crees que el estímulo de saltar la cuerda será lo suficientemente elevado como para superar el levantamiento de pesas o el de su propio peso corporal? Es que la diferencia es bastante abismal, ¿eh? Y sí, efectivamente existen las cuerdas de saltar lastradas, produciendo un mayor estímulo a tu cuerpo y logrando esa intensidad extra que necesitas para acercarte un poco más a esos rangos de hipertrofia. Pero aun así una persona que ya lleva tiempo entrenando le costará lograr resultados. Aunque para perder peso... Ahora bien, es cierto que una persona iniciada en el mundo del entrenamiento lograría resultados bastante interesantes solo por el hecho de realizar entrenamientos de saltar a la cuerda. Pero tío, ¿sabes que yo no te voy a vender la moto? Entonces utiliza cada deporte para lo que lo tienes que utilizar. Saltar la cuerda quizás sí que es verdad que te puede ofrecer beneficios para una etapa de ganancia de masa muscular. Como por ejemplo, aumentar la resistencia, la capacidad aeróbica... Estos dos datos son muy interesantes, ¿vale? Para complementarlos con un entrenamiento de fuerza como tal. Ya sea con peso libre, mancuernas, barras, discos... Es que lo que sea, tío, o con tu propio peso corporal me da absolutamente igual. Pero para ganar masa muscular, solo con saltar la cuerda no lograrás los resultados. Y si logras algún tipo de resultado, igual será en tres años. ¿Te conviene estar tanto tiempo R que R? Oye, utiliza lo que tienes que utilizar para cada situación y los resultados llegarán mucho más rápido. La motivación será persistente durante todo el proceso y eso te ayudará a lograr sin duda tus objetivos. Pero ¿sabes qué? En la web asgardtonline.es tienes la solución. Porque en ella puedes acceder al plan de entrenamiento asgardiano, vikingo o berserker. ¿A qué esperas? Es tu oportunidad para entrenar exactamente como lo hago yo.